Bueno chicos, muy buenos días para todos, les habla el profe Fabián García del Colegio de los Naranjos deseándoles de todo corazón que cada una de las familias esté protegida bajo el mato de Jesús y María que pues juntos podamos sacar adelante esta dificultad, ¿cierto? El día de hoy muchachos, este video va a estar orientado para los chicos de grado 11 bueno, también lo pueden ver los chicos y pues aprender chicos de otros cursos pero en especial va orientado a los chicos de grado 11 entonces vamos a empezar con un nuevo criterio de evaluación de nuestro segundo periodo y en especial vamos a hacer una introducción, vamos a tener dos videos en este primer video vamos a hablar algo del principio de multiplicación y ver de qué manera podemos enfrentar la cantidad de posibilidades totales de una situación conjunta y en el segundo video vamos a hablar de este punto de acá de las cartas para este video vamos a hablar una situación con placas de automóviles y en el segundo vamos a hablar del video del factorial vamos a hacer una introducción al factorial para que en próximos videos ya nos metamos de lleno con lo que es las combinaciones y preguntaciones para esto muchachos vamos a tener primero que todo la pregunta de cuántas placas cuántas placas, cuántas placas, cuántas placas, cuántas, perdón ¿cuántas placas se pueden expedir solo en Bogotá? se puede seguir, vamos a hablar solamente de Bogotá porque recordemos que para las placas de automóviles pues podemos tener diferentes ciudades, por ejemplo la placa JBA973 esa placa puede existir en Bogotá, puede existir en Barranquilla, puede existir en Medellín pero solamente vamos a tener como ejemplo las placas de Bogotá, ¿cierto? y preguntarnos en especial varias situaciones en esta primera pregunta damos cuenta que acá no tiene ninguna restricción y vamos a hablar del principio de multiplicación básicamente el principio de multiplicación lo hemos venido ejercitando desde que empezamos a multiplicar pero ahorita en grados superiores, grado novenos, grado decimos en especial ahorita en grado 11 debemos de tenerlo muy presente porque debemos saber para qué nos sirve y en especial cuándo utilizarlo por eso vamos a hacer una introducción referente a la actividad de esta semana entonces preguntémonos ¿cuántas placas se pueden expedir solamente en Bogotá? y para eso recordemos que una placa de automóvil consta de 1, 2, 3 letras y que las letras sin contar la N tenemos 27 letras diferentes y para los números tenemos un 2, 3 números y que los números son 10 números diferentes de un dígito del 0 al 9, ¿cierto? entonces, si nosotros quisiéramos en este momento encontrar la totalidad de placas sin excepción alguna sin alguna característica puntual pues nosotros lo que reunimos es las posibilidades de este evento por las posibilidades de este evento por las posibilidades de este y así sucesivamente y entonces el principio multiplicativo lo que nos dice es que el resultado total va a ser el resultado de las multiplicaciones de las posibilidades de cada uno de los eventos ¿cómo así? miremos el ejemplo de las placas de los carros entonces, recordemos que en esta primera situación ¿cuántas letras diferentes podrían venir acá? entonces tenemos 27 letras ¿cuántas letras diferentes podríamos tener acá? las mismas 27 porque aquí podríamos repetir o sea que acá podríamos utilizar las 27 acá las mismas 27 sin excepción alguna ¿aquí cuántas? 27 letras y aquí ¿cuántos números diferentes? tenemos 10 números acá tenemos 10 números y acá tenemos 10 números eso quiere decir que el total de placas que podemos combinar o permutar no sabremos vamos a hablar en próximos videos de la diferencia o similitud que hay entre estas palabras la cantidad de placas la totalidad vamos a hablarlo sin utilizar la combinación o permutación sería tomar las 27 primero la posibilidad por las 27 por las 27 y de hecho hasta aquí solamente tendríamos todas las posibilidades diferentes de relacionar las tres primeras letras de hecho hagamos el ejercicio solamente cambiando o teniendo combinaciones o permutaciones de letras tenemos 27 por 27 por 27 y el resultado nos da 19.683 letras y esas letras van desde la A A A hasta la Z Z Z o sea que todas las placas que hay todas las perdón todas las posibilidades todas las combinaciones son permutaciones que hay desde acá hasta acá son 19.000 19.683 por favor tomemos la calculadora me acompañan en este video ustedes también realizando sus sus cálculos ahora bien hablemos también solamente los números tenemos 10 por 10 por 10 pues aquí si fácilmente podemos saber que 10 por 10 100 por 10.000 tenemos mil posibilidades diferentes empezando desde el 0 0 0 hasta el 9 9 9 ahora bien para cada una de estas tiene estas mil posibilidades para la siguiente ¿cuál podría ser la siguiente? A A B y así sucesivamente para la A A A tenemos estas mil posibilidades para la A A B tenemos estas otras mil posibilidades ya habría dos mil y para cada una de estas 19.683 posibilidades diferentes tenemos mil o sea que ¿qué tendríamos que hacer? este resultado por esto y nos da la totalidad de placas que podríamos matricular en Bogotá ¿cierto? entonces si nosotros multiplicamos seguidamente todas estas posibilidades tenemos 27 por 27 por 27 por 10 por 10 por 10 le damos respuesta a nuestra pregunta y es ¿cuántas placas se pueden expedir únicamente en la capital de Colombia? y esto es 1, 2, 3 1, 2, 3 19 millones 683 mil placas diferentes ¿cierto? ahora bien eso solamente para darle respuesta a esta pregunta de acá ¿qué pasa si nosotros cambiamos la condición? y es ¿cuántas placas posibles podríamos tener sin que se repitan letras? por ejemplo que no tuviésemos la posibilidad de tener la letra A A B o sea esta placa por más de que exista pero si nosotros no la quisiéramos contar esta placa saliera de nuestro conteo entonces vamos a escribir por acá rápidamente una nueva pregunta y es ¿cuántas placas sin repetir alguna letra? y entonces miremos esta situación de ahí no podría ser entonces no hablemos de la generalidad porque esos 19 millones pues no vamos a mirar imagínense hacer toda la lista entonces más bien hagámoslo matemáticamente hablando y entonces empecemos a mirar y decimos en esta primera en esta primera letra no hay dificultad ¿por qué? porque la primera hasta el momento ella no se está comparando con ninguna para saber si se repite o sea que en esta primera ¿cuántas posibilidades tendríamos de utilizar letras? muy bien tenemos 27 posibilidades porque de ahí podemos escoger cualquiera de las letras pero en esta de acá ¿qué pasa? ¿qué pasa si acá ya nosotros escogimos una letra por ejemplo la F si ya acá tuviésemos la F aquí yo ya no puedo utilizar la F pero solamente una letra que ya no podría utilizar cualquier letra que hubiésemos utilizado si yo utilizo aquí la S aquí ya no la puedo utilizar pero las otras sí ¿y cuántas son las otras que sí puedo utilizar? pues 26 letras diferentes y lo mismo pasa con esta situación de acá ¿qué pasa? si nosotros ya utilizamos dos letras que no se están repitiendo ¿cuántas letras sí podríamos utilizar acá? pues 25 y los números pues no tienen dificultad ¿por qué? porque pues no estamos hablando los números se podrían repetir entonces tendríamos en este ejemplo 27 por 26 por 25 por las posibilidades de los números y acá pues sencillamente hacemos nuestra multiplicación y entonces nos quedan 27 por 26 por 25 por 10 por 10 por 10 o por mil ¿cierto? y eso nos da ya nos reduce la cantidad a un total de 17 millones 550 mil placas sin que se repita 17 millones 550 mil placas sin que se repita ninguna de las letras ahora bien ahora bien un ejemplo también pudo haber sido ¿cuántas placas sin repetir alguna letra o número? pues acá ya sabemos que acá no estamos repitiendo placa y aquí estamos repitiendo letra pero aquí ahora bien esto podemos empezar con cualquiera de los 10 números porque los números nada tienen que ver con estas con estas con estas letras de acá y lo que sí cambiaría es que aquí ya el segundo número yo no podría utilizar en esta segunda posición yo no podría utilizar el primer número que viene acá o sea que si aquí puedo utilizar cualquiera de los 10 aquí solamente podría utilizar 9 números y acá pues lo mismo pasa que acá si nosotros tenemos acá un número y aquí 2 ya que no podemos utilizar pues aquí tendríamos 8 números para leer por ende ¿qué pasa? si nosotros entonces multiplicamos vamos a vamos a abreviar ya lo escribimos acá y decimos 27 por 26 por 25 por los 10 números del primer dígito por los 9 números posibles del segundo dígito por los 8 números decimos ahora ya reduce a una totalidad de 12 millones 636 mil placas esta condición de acá también podríamos hablar de un porcentaje y meterle en cuestiones de porcentaje por ejemplo recordemos que al principio la totalidad de placas el total de placas entonces escribamos por aquí total el total de placas es recordemos que borramos esto y la totalidad era 27 por 27 por 27 eran 19 mil eso algo lo voy a repetir rápidamente 27 por 27 por 27 por los 1000 de los números y eso nos da 19 millones 683 mil y nos dijeran si yo fuera a comprar un carro y yo por ejemplo en mi caso quisiera que la placa pues como mi nombre es Fabián quisiera que la placa empezara con las letras FAV sin importar cualquier número que me salga y la pregunta es ¿qué porcentaje de posibilidad porcentaje de posibilidad tengo de que me salga una placa con las letras iniciales de mi nombre y cualquier número entonces como no sabemos cuál número podría salir acá pero si quiero que mis letras que las letras sean estas entonces ya sabemos que acá hay 10 acá hay 10 números diferentes acá hay 10 números diferentes se pueden repetir y miren lo que tendríamos acá entonces una ¿por qué una? porque aquí la F solamente hay una posibilidad no puede ser otra letra por una por uno que es de la F la A la V por 10 por 10 por 10 es decir que uno por uno uno por uno uno por 10 por 10 por 10 tenemos mil posibles placas diferentes que se pueden crear empezando con estas letras y que tengan números diferentes o sea este porcentaje de acá serían mil mil placas empezando con la F V F A V y números cualquiera que sea y entonces también podríamos preguntarnos de probabilidades frente a la totalidad recordemos entonces que podríamos aquí hacer una regla de 3 diciendo que si acá tenemos el porcentaje si aquí tenemos el total y entonces decir si el 100% son 19 millones 683 mil la pregunta es que porcentaje de posibilidad tengo de que me salga una placa como esta y cuantas placas diferentes hay como esta de acá mil entonces recordemos que para hacer una regla de 3 se multiplican los elementos de la diagonal y se divide entre el que queda solito ¿cierto? o sea que en este caso la pregunta es 100 por mil pues obviamente 100 mil ¿cierto? 100 por mil nos da 100 mil y lo dividimos entre 19 millones 683 mil 1, 2, 3 y tengo un hermoso 0.00 0.00 borramos que quede más claro 0.00 0.00 5% de posibilidad que al momento de comprar un carro me salga con esas placas ahora bien incluyendo suponiendo que ninguna de esas placas ha sido utilizada porque si ya están en el mercado pues tendríamos que restarle las que ya fueron expedidas y pues bueno pero vamos a imaginar aquí que nadie ha utilizado ninguna de estas placas empezando con esas letras pero básicamente este ejercicio de acá para que nos sirve para identificar el principio de multiplicación y ver la cantidad de posibilidades que podemos tener nosotros frente a una totalidad y la pregunta es será que al hacer esos cambios esos son combinaciones o serán permutaciones o inventamos la otra palabra serán variaciones entonces dejemoslo ahí por hoy por este momento vamos a dejar este video ahí los invito a que vean el siguiente video donde hablaremos un poquito más de la situación de las cartas un fuerte abrazo se les extraña y espero que estén aprovechando de la mayor manera el tiempo en casa chao de las cartas de las cartas